El viceministro de transporte y la empresa constructora del CITRAMS verificaron hoy los trabajos del segundo tramo segregado. 18.6% es el avance de la obra en el Boulevard del Ejército, donde se construyen los carriles para los buses articulados del CITRAMS. Hay un avance en sentido general del 18.66% de la obra y las estaciones también ya se han colocado el material para hacer la rampa de abordaje donde los ciudadanos van a abordar y desabordar las unidades articuladas. Ahora bien, con la construcción del paso a desnivel, ¿cómo está la situación? De la misma manera, llevamos un avance del 12.88%. Ya hemos avanzado con lo que es la excavación, es decir, remover el pavimento existente. Ya avanzamos hasta la estación 1275, vamos aproximadamente a la estación 600, que ya llevamos la subrasante, y más o menos en la misma distancia vamos ya avanzando con el suelo de cemento. Son procesos que vienen uno detrás del otro y básicamente el agua nos ha estado afectando porque nos quita horas de trabajo, pero nosotros tenemos una serie de obras de mitigación que nos permite poder ir avanzando de la manera mejor. En tanto, la Subdirección de Tránsito de la Policía reveló que el tráfico vehicular de Soyapango a San Salvador es más complicado por la cantidad de vehículos que pasan en horas de mayor circulación. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores que revisen sus carros porque a diario entre 15 a 20 automotores se quedan en el Boulevard del Ejército por desperfectos mecánicos. A la vez llamaron a los motoristas a usar las rutas alternas.